Las chicas superpoderosas. Bellota aérea. ¡Viva yo! No debes tirar tan alto. Alto es para perdedores. Oye. Debes tirar desde el aire. Así. Observen la magia. Simplemente... ¡Tan cerca! Eso va a afectar su porcentaje de tiros. Sigo esperando la magia, Bellota. ¡Fue tu culpa! Ahora déjame mostrarte por qué me llaman Bellota aérea. ¡Oye! ¿Por qué lanzas pelotas de aire? Es cierto, Pulpí. Ella debe estar molesta. ¡Songin! ¡Cuidado! ¡Songin! ¡Cuidado! ¿Estás segura de que no quieres tirar tan alto? ¡Es imposible! ¡Nadie puede hacerlo! Y así termina otra emocionante hora del almuerzo. ¡No es posible! Y por eso es que me llaman... ¡Burbuja aérea!